Hemos firmado este protocolo de colaboración que va a permitir que la relación sea mucho más fluida, que la relación sea mucho más rápida y por supuesto también que la relación con la Junta de Andalucía sea mucho más transparente. Eso nos va a permitir como ayuntamiento también poder planificar las actuaciones, va a dar certidumbre al centro de conservación y sobre todo nos va a permitir también definir estrategias comunes, lo cual es importante. Este protocolo de colaboración lo que viene en definitiva es a culminar el trabajo de muchos años de colaboración que hemos hecho, podríamos decir, sin formalizar, de manera oficiosa y en este caso pues hemos dado un salto a la formalidad. Creo recordar que desde el año 2005 está trabajando la Junta de Andalucía colaborando con el Centro de Conservación de la Biodiversidad y decirte, consejera, que puedes estar orgullosa. Yo estoy muy orgullosa, antes estaba hablando con los compañeros del centro y solamente cinco ciudades españolas tienen un centro de conservación de la biodiversidad público, municipal, solamente 35 de los 8.000 ayuntamientos o ciudades que hay en España tienen un centro de conservación, ya sea público o ya sea privado, lo cual posiciona a Jerez no solamente como una ciudad que lucha contra el cambio climático, como lo acabamos de demostrar en la reunión previa que hemos tenido y que va a verse respaldada esta gestión con el Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional que se celebrará el 24 y 25 de octubre, sino que también nos posiciona como una ciudad amiga de los animales y como una ciudad que cuida y quiere y ama a los animales. Eso es posible no solamente porque hay un especial sentimiento de cariño y de respeto a los animales y, bueno, quien nos lidera es el Teniente Alcalde de Sostenibilidad, Jaime Espinar, sino también es posible pues gracias a un gran equipo en el Centro de Conservación de la Biodiversidad. No sé si conoces, estoy segura que sí, bueno, pues que hemos conseguido, a ver si lo digo bien, bajar. Bajar, yo lo digo así para que todo el mundo me entienda, la protección que tenía el lince ibérico. El lince ibérico era una especie en peligro de extinción que estaba, podríamos decir, en alerta roja. Hoy ya no está en alerta roja, hoy hay que seguir trabajando. También estamos trabajando en otros proyectos importantes como el IBI Jeremita, mañana precisamente estarás allí. Bueno, pues con un programa que permite y que enseña, no sé si es así o no, a IBI Jeremita, pues a ir a Centro Europa y de Centro Europa volver a la provincia de Cádiz, que mejor lugar para vivir. Y luego, bueno, pues tenemos otros proyectos y otros programas importantes y parece ser que el primer programa que firmaremos en un convenio específico será el de la protección de la cerceta pardilla, lo que es el pato, que ahora mismo se encuentra en mayor situación de peligro de extinción de toda Europa. Como te decía, todo esto es posible gracias a ello, gracias a una sensibilidad especial de este gobierno, del Teniente Alcalde, del gran equipo que hay en el Centro de Conservación y especialmente gracias a los amigos del ZO, también hay que decirlo, pero gracias también a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores. Al final, cuando las administraciones unen esfuerzos y colaboran, conseguimos muchos objetivos y creo que el de la biodiversidad es uno de los más importantes. Yo quiero agradecer a los trabajadores y a todos los grupos empresarios y no empresarios que hacéis posible la realidad, al ayuntamiento también, pero yo creo que ellos son el alma para que este ZO Botánico de Jerez sea un referente a nivel andaluz, pero también a nivel nacional. Nuestra consejería, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tiene mucho que agradecer a este ZO porque trabaja con nosotros en muchas ocasiones de una manera totalmente desinteresada. Su equipo, su veterinario nos ayudan en situaciones complicadas, por ejemplo, no hace mucho, en el año 22, pero también en el año 24, tuvimos que hacer el rescate de huevos de la, precisamente, de la ave que hoy queremos, la Cerceña Poratilla, que queremos proteger porque hubo dos veranos de una mortandad excesiva, se recuperaron esos huevos, ellos consiguieron con sus cuidados que salieran, pues si en el primer año 22 fueron 300 huevos, fueron 141 pollos los que consiguieron sacar a la alcaldesa, 131 devolvieron a la humedale y 10 se quedaron para el stop. Después lo volvieron a hacer otra vez con 100 en el año 23, 23 sobre el 24, ya no me acuerdo qué año, pero lo han vuelto a hacer con el rescate de 100 huevos y con 33 pollos que han podido echar de huerto otra vez a la humedale. Nuestra consejería se apoya mucho en el zoo por su experiencia, por su experiencia en proyectos online, el del lince, el del ibis, el que tenemos ahora en marcha con vosotros. Y yo creo que esa colaboración y esa experiencia que vosotros nos aportáis y ese trabajo desinteresado es muy importante. Ahora nos toca también hacer ese protocolo, firmar otros específicos para trabajar conjuntamente y yo creo que esa colaboración será muy importante para la conservación de esas especies amenazadas. Tú hablabas del lince ibérico, que ha sido un símbolo durante décadas en la recuperación de especies amenazadas y que con el esfuerzo europeo, internacional y nacional, pero especialmente andaluz, porque ha sido líder en ese proyecto, hoy el lince ibérico ya es una especie vulnerable y no críticamente amenazada como lo ha sido hasta ahora. Sabemos cómo hacer las cosas, tenemos gente muy experimentada en este espacio y si me permitís nos vamos a aprovechar de ello, pero también os vamos a decir que os tenéis que aprovechar de nosotros. Vamos a trabajar conjuntamente por la biodiversidad, por ese trabajo conjunto para la protección de especies amenazadas y conseguiremos, como hemos conseguido ya con el lince ibérico en este tiempo atrás, conseguir que esa especie amenazada encuentre su lugar y creo que Jerez es un buen lugar para hacer ese trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!